Más novedades en el caso de Mbélé, pero antes vamos a hablar del trueque en el que está trabajando el Barcelona. Desde que le vieron el Europa League, los ojeadores del Barcelona se fijaron en el perfil de defensa de Cali, Duco y Valí como posible incorporación para la próxima temporada. Esto ha llevado al club a plantearse un trueque con el Nápoles con Miralem Janik de por medio, aunque el entrenador azurro, Luciano Spalletti, se negó a ello en rueda de prensa. El agente de defensa, que también lo es del centrocampista, ya dijo que todavía no hay conversaciones para que esta operación tenga lugar. Pero eso no quiere decir que los azulgranas no estén trabajando para que suceda. Sport asegura que es el objetivo de los culés, que saben que el bosnio gusta en el seno del club italiano. El periódico calcula que, con el cambio de cromos bendiciendo el traspaso, el zaguero podría salir por unos 35 billones de euros, una cifra muy asequible teniendo en cuenta el nivel del profesional. El problema es que su presidente es Aurelio de Laurentiis y este mandatario es bastante duro en la mesa de negociaciones. Juli Valí es una de las prioridades en la Secretaría Técnica del Barcelona porque supone la oportunidad de fichar a un defensa de primer nivel por una cantidad no demasiado elevada. Como termina contrato con el Nápoles en 2023 y, de momento, rechaza renovar, los catalanes abrigan esperanzas de hacerse con él, así que van a intentarlo. Por tanto, el Barça que trabaja en dar salida a un Pjanic que tiene muy buen cartel en Italia tras su paso por la Juventus de Turín. Vamos a hablar ahora de Dembélé. Hablemos anteriormente, en un vídeo anterior, de que el Liverpool iba tras sus pasos, pero hay otro grande de la Premier que también quiere hacerse con los servicios del francés. Osman Dembélé es y será uno de los grandes nombres del mercado de fichaje del FC Barcelona. Su contrato con el club Laurana vence el próximo 30 de junio y todavía no hay señales de que vaya a renovar el acuerdo, por lo que podría acabar marchándose del Camp Nou después de cinco años. Las ofertas no le han faltado y apunta a recalar, finalmente, en algún club de la Premier League de la temporada 2022-2023. Si bien es cierto que el PSG y Bayern de Múnich parecían partir con ventaja de cara a un posible movimiento del atacante francés de 25 años, su situación parece haber cambiado en los últimos días. Desde su entorno se han pronunciado y dejaron claro que tomarán la decisión y la anunciarán cuando sea pertinente, pero los rumores con respecto a un posible movimiento no se han detenido en las últimas horas. Sport informaba este sábado que el Liverpool se había colado en la carrera por Dembélé como posible reemplazo de Sadio Mane en caso de que se marche al Bayern de Múnich este verano. Cada vez son más los rumores que ubican al senegalés en el Allianz Arena como parte de la revolución de Julian Nagelsmann si se marcha Robert Lewandowski. El Mosquito ocuparía su puesto en Anfield. Sin embargo, el Liverpool no es el único equipo inglés que está interesado en Dembélé de cara a un movimiento este verano como agente libre. 90 Minutos ha informado esta tarde que el Chelsea estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con el jugador galo. Thomas Tuchel lo ha pedido expresamente, consciente de que fue él quien sacó la mejor versión del extremo derecho en su etapa en el Borussia Dortmund. Con la confirmación de la venta del Chelsea, el club puede poner en marcha su plan de acción para el mercado de fichajes y Dembélé estaría en la agenda de los londinenses. Así pues, intentará empujar por el traspaso pero, de acuerdo a la fuente antes citada, serían los primeros en la carrera por su traspaso. Este panorama deja al FC Barcelona casi sin opciones de retener a Osman Dembélé. La última reunión entre el director deportivo del club Matteo Alemani y el agente del futbolista Moussa Sissoku el pasado lunes no sirvió para mucho, porque no acercaron posturas y la situación es la misma a la que era durante el mercado de fichajes invernal.